¿Qué hay neurofans listos para otro análisis del lenguaje corporal? Debido a las muchas de sus peticiones, ahora toca el turno a Brian Fanier Álvarez Roja, mejor conocido como Manuel José. ¿Es en realidad el hijo de José José? Veamos qué nos dice su neurolinguaje. Tú dices que tú eres hijo de José José. Sí, yo se lo revelé a él en su momento. Brian Fanier Álvarez Roja afirma ser el hijo de José José. Así también lo ha hecho saber a varios medios, por ejemplo con Tony Dandrades. Enfáticamente afirma ser el descendiente de José José y da asentamientos de cabeza. Refiere también, a verse lo hecho saber en su momento, al también llamado príncipe de la canción. No hay indicios de mentiras en las afirmaciones de Manuel José hasta ahora. Para despejar dudas, Manuel José aceptó hacerse una prueba de ADN para determinar si es hijo o no de José José. Proceso que fue documentado por la revista TV Notas y publicado en el canal de YouTube. Cuando se saluda a Manuel José con José José, este cierra los ojos. En este contexto, es un indicio de que busca sentir el momento, de que nada lo distraiga. Parece haber esperado este momento desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando tratamos de concentrarnos, tendemos a buscar cerrar los ojos para evitar distracciones visuales. Lo mismo pasa cuando buscamos una dirección en el automóvil y tendemos a bajar el volumen de la radio si está medio alto. Esto es porque cuando necesitamos focalizarnos, buscamos disminuir el número de distractores, ya sea cerrando los ojos o tampándonos los oídos. En la filmación, se puede observar a un Manuel José con un contacto visual intenso hacia el príncipe de la canción. Este contacto visual intenso puede significar diversidad de emociones, desde hostilidad, seducción, admiración, entre otras. Por lo que siempre hay que atender a los principios para decodificar el neurolinguaje. En todos los casos, el significado común, que es el común denominador, es interés. Manuel José dirige la mirada a los ojos de José José. Esto comunica un interés muy profundo. Si el contacto visual se dirigiera a la zona instintiva, es decir, donde termina la nariz hacia el mentón, tuviera una connotación sexual. Este no es el caso. El caso es que hay una profunda admiración por parte de Manuel José hacia José José. La inclinación de la cabeza hacia José José es notoria. Tiene una gran afinidad hacia el príncipe de la canción. Observamos que en el apretón de mano, José José es el dominante. Ofrece el torso de su mano hacia arriba, mientras que Manuel José lo hace desde una posición sumisa o servicial, es decir, con la palma de la mano hacia arriba. De pronto, Manuel le mata la mano dominante sobreponiendo su mano izquierda sobre la de José José, dominando el saludo. Aunque en este contexto parece más un gesto de candidez que un juego de poder. Lo que busca Manuel José en realidad es tocar lo más posible a la estrella mexicana. Cuando están llenando los papeles, Manuel traga saliva y baja el mentón. Comunica que tiene temor, probablemente a que la prueba de ADN salga negativa, por lo que entonces no está seguro de ser el hijo biológico de José José. Me llama la atención la isopraxis que hace Manuel José, es decir, el reflejo del comportamiento de la otra persona. Ambos tienen la palma derecha sobre la mesa, con el pecho ligeramente dirigido también hacia su derecha, el codo izquierdo recargado en la mesa, y la mano izquierda con una guardia o bloqueo. Aunque el de Manuel es más cerrado que el de José, Manuel esconde la mano, lo que es un indicio de inseguridad, introspección, cosa contraria la de José José, que muestra la mano comunicando mayor seguridad y liderazgo. Una vez hecha la prueba, Manuel José forma una barrera con sus dos manos sobre la mesa, anteponiendo la mano izquierda sobre la derecha. Esto delata que lo dominan sus emociones en este momento. Es también un indicio de autoafirmación. Cuando le preguntan sobre los medios de contacto que buscó para acercarse a José José, Manuel refiere que al darse cuenta que estaría José José en Colombia, buscó al empresario que lo llevaba y le contó por qué era la necesidad de hablar con el famoso cantante. Se observa que al momento que le contó, se lleva la mano a la boca. Se rasca con la parte de la palma de la nariz y este gesto está asociado con la mentira. Justo en ese momento, siente un micropicor en la nariz porque hay una ansiedad ante esta pregunta. En realidad, no sucedió como lo está relatando Manuel José. Casi enseguida levanta el hombro derecho de manera casi imperceptible, lo que refuerza la falta de veracidad de este relato. Además, cuando afirma, hablamos con él, lo comentamos y nos reunimos, niega ligeramente con la cabeza. Todo este relato que afirma Manuel José con sus palabras, su cuerpo ha gritado que no está del todo de acuerdo con lo que acaba de afirmar. Ojo, no porque no sea del todo verdadera esta historia, quiere decir que esté mintiendo sobre su linaje o su descendencia con José José. El mismo medio, a los 13 días de publicar la toma de muestra de ADN, difunde los resultados de Asin Manuel José el 20 de septiembre del 2011. José José lee en voz alta los resultados que lo excluyen de la paternidad de Brian. El astro musical mexicano luce desencajado, la mandíbula relajada, una ceja levantada. Son indicios que la emoción que tiene es de escepticismo. Por su parte, Manuel José descalifica los resultados de ese examen de ADN a la pregunta de Tony Dandrades del por qué no se hace una nueva prueba. Manuel José responde. No hay una prueba de ADN que avale esa posibilidad. En el momento no. ¿Por qué no te la haces? Porque ya se hizo una vez en un show mediático en México y no fue el manejo adecuado para un procedimiento de estos. Nota cómo el cliebre de su voz delata su inseguridad que tiene Manuel José sobre el tema. ¡Conclusiones! Manuel José afirma que es hijo de José José y en su neurolinguaje no se encuentran indicios de falsedad cuando afirma esto. Estos indicios de falsedad aparecieron cuando le preguntaron el cómo se acercó a José José, lo cual dio varias muestras de no estar seguro de lo que estaba afirmando con sus palabras. Se notaba nervioso e inseguro en las pruebas de ADN y desafortunadamente no se le vio su reacción al conocer el resultado negativo de estas mismas pruebas. Manuel José minimiza esa prueba después calificándolo de show mediático y pone en duda la integridad de esta misma prueba científica. José José se mostró sorprendido con este resultado cuando él mismo había confesado estar casi seguro de la paternidad a pesar de no recordar nada. El parecido con su señor padre y el parecido de voz parecían ser prueba suficiente de este lazo sanguíneo. Si José José estaba dispuesto a aceptarlo como hijo, ¿qué caso tendría que alterar los resultados? ¿No era más fácil negarlo y dilatar esa prueba? Pero si Manuel José dice la verdad y la prueba de ADN salió negativa, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? Para responder a eso tenemos nuestro Neurotip. Si una persona realmente cree lo que está diciendo, no dará muestras o indicios de mentiras, porque la persona realmente cree estar diciendo la verdad. El Neurolenguaje puede determinar si una persona tiene un sentimiento de culpa o miedo porque está vinculado a estos sentimientos con la mentira, pero si la persona no cree que está mintiendo, nunca saldrán a luz estos indicios. El Neurotip en concreto es que no porque no den indicios de mentiras las personas, necesariamente lo que digan será verdad. Alguien puede estar convencido de algo y sin embargo estar equivocado. El caso de Manuel José es claro que él cree en verdad que es el hijo de José José, pero esto no necesariamente lo hace una verdad absoluta. Solo las pruebas científicas nos quitarán de dudas y si en verdad quiere quitarse Manuel José esta espinita, esta incertidumbre, pues que se haga una prueba con alguno de sus medios hermanos o supuestos medios hermanos. Si te gustó este capítulo dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos capítulos. Comparte este video y también dime que videos o mándame la liga de quien te gustaría que analizara. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y recuerda usar tus superpoderes en Neurolenguaje para el bien. Después del lamentable deceso de José José, Manuel José dice No puedo extrañarlo desde la última vez que hablamos. Y ya no le pude hablar, ya no lo pude ver. Los indicios de tristeza se hacen presente en el rostro de Manuel José. Se puede ver el conflicto que hay entre ceja y ceja, así como la comisura de los labios hacia abajo. Este mismo sentimiento hace que el músculo que está debajo del labio empiece a temblar, que es muy difícil de imitar en una emoción falsa. La voz, la irrigación sanguínea en las orejas y en general la agrupación de todos estos gestos en el que manifiesta y en el contexto en que se dan, dan muestras que Manuel José en verdad amaba a nuestro querido príncipe de la canción y le duele mucho su partida.